El ministro de Asuntos Exteriores de España llamó el lunes a los líderes independentistas catalanes a entablar un diálogo con el gobierno. Una hipotética declaración de independencia no llevaría a ninguna parte, porque nadie la reconocería. Creo que lo que tienen que hacer es dejar de mentir y recobrar la razón, y aceptar que todos juntos encontremos un encaje para Cataluña dentro de España, lo que de todas formas se corresponde mucho con lo que ya tienen. Luego de reclamar mayor autonomía a Madrid e intentar acordar un referéndum, el gobierno de Cataluña decidió organizar una consulta de autodeterminación el 1 de octubre, ignorando la prohibición de la justicia. Ellos dicen que defienden la democracia, pero no es el caso. Están excluyendo a la mitad de la población. No solo no respetan sus propias leyes y estatutos, sino que es claramente un mensaje que no tiene lugar en Europa y en el mundo en estos días. Según el último sondeo del Instituto Demoscópico Regional, publicado en julio, más del 70% de los catalanes desea que el futuro de la región se determine a través de un referéndum. El mismo estudio indicó que un 49,4% de los catalanes se opone a la independencia y un 41% la apoya.